This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo 3 noticias muy buenas acerca de Call of Duty Y bueno vamos a empezar con la primera y es que Call of Duty Ghost estará totalmente gratis en Steam Esto es una pequeña prueba para que locales desde el día de hoy viernes hasta el día domingo Así que corre y disfruta, te voy a dejar un pequeño link aquí en la parte de abajo para que vayas y lo descargues La número 2 es que la saga de Call of Duty está a 50% de descuento en Steam También les voy a dejar un pequeño link aquí en la parte de abajo, esto incluye todas las cosas que han salido hasta la fecha Call of Duty Ghost, Black Ops 2, Black Ops 1, el Modern Warfare 3, el 2, el 1, el War of Wars, el Call of Duty 4, el Call of Duty 2 y el 1 Y uno que se llamaba Unite Offensive o algo así Y bueno les voy a dejar un link aquí en la parte de abajo, esto estaba a $400 dólares, lo pusieron a la mitad a $199 Y como les digo incluye todas las cosas, ok La número 3 es que durante este fin de semana Black Ops 2 y Call of Duty Ghost tendrán un evento de doble XP Para que vayas y lo aproveches, juegues todo lo que puedas para que obviamente subas de rango y tengas un muy muy buen fin de semana Con esta pequeña saga no, así que espero que te haya gustado esta información Recuerda darle un pinche like, suscribirte a las redes sociales y al canal para estar pendiente de cada video, de cada vez que grabo O de cada vez que hago un livestream en mi canal de Twitch En el cual, bueno, el día de hoy voy a estar haciendo un livestream por si quieres pasar y jugar conmigo Vamos a estar jugando GTA V Así que está pendiente o estate pendiente de cuando anuncie por Twitter, ok Ya sabes, yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima Bye